Estaba esperando en un rincón, pensando en el cielo Es el doloroso, era una luna, un decisión Muchas jornadas sufocan y ya ya han decidido Hoy te leyeron las cartas, sentaste un diagrama, sentaste ya Estaba esperando en un rincón, ¿debo hacer esto? ¿O no lo hago y voy por lo que quiero ser? Mil de a menos pasado algo pasó, ¿de qué tuviste la fuerza? Habéis causado la línea, he conocido el miedo, he aceptado al fin Y hoy que estabas mirando en el cielo Y te he resolvido El doloroso, el doloroso, el doloroso El doloroso, el doloroso Encontrate las opuestas, encontrate la emoción Encontrate todo el mundo, de acuerdo con lo que lo siento No, no, no No, 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 no No, 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 no Encontra tú, ahí estás Encontra de mi costumbre Encontra de todo el mundo De acuerdo con mi consciencia No, 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 no Gracias, gracias